¡Ay Retrolovers! Bienvenidos de nuevo. En el anterior vídeo vimos cómo convertir cualquier TV Box o cualquier dispositivo con Android en una consola retro multiemuladora y para ello utilizamos la TV Box HK1 Rbox con un procesador Amlogic S905X4. Pues bien, si bien el soporte de Emuelec para TV Box con S905X4 es bastante limitado, para este modelo de TV Box en concreto sí que tendremos un método alternativo para conseguir que funcione Emuelec y lo veremos en el mini vídeo de hoy. No me enrolle más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Hace unos días preguntaba en el Discord de Emuelec si era posible hacer funcionar la versión 4.6 Test de Emuelec en un procesador S905X4. Pues bien, la respuesta a esta pregunta fue que aún no hay soporte oficial de este procesador en la próxima versión de Emuelec, aunque sí que hay algunos modelos de TV Box que funcionarán en esta nueva versión. Pero repito, el soporte de TV Box con procesadores S905X4 sería muy limitado. De hecho, en el vídeo de la semana pasada, lo primero que hice fue intentar hacer funcionar la TV Box de la prueba con la versión 4.6 Test de Emuelec, usando para ello los archivos de TV que se incluían con dicha versión, pero sin éxito alguno. Ya entonces, algunos de vosotros en la zona de comentarios me indicabais de que este modelo en concreto de TV Box sí era posible de hacerlo funcionar con la versión 4.6 Test de Emuelec, así que me puse a investigar un poco. Antes de continuar, agradecer a Josemar, quien comentó en el vídeo de la semana pasada que sí era posible efectivamente hacer funcionar Emuelec en este TV Box con procesador S905X4 y que para ello tenía un vídeo en su canal de YouTube. Os recomiendo que le echéis un vistazo. En todo caso, os dejaré el link a dicho canal abajo en la descripción del vídeo. Una vez hechos los agradecimientos, vamos a explicar el proceso de cómo hacer funcionar Emuelec 4.6 Test en este TV Box HK1R Box. Lo primero será descargar la versión 4.6 Test de Emuelec. Para acceder a ella podéis buscar directamente desde Google Emuelec 4.6 Test y os debería aparecer. Lo que nos toca ahora es proceder a la descarga de la versión NG genérica. Una vez descargada, lo que toca es lo de siempre, arrancar un programa para grabar imágenes como Valen Aetcher o Win32 Disk y Meijer y escribir la imagen descargada y descomprimida, por supuesto, en una tarjeta microSD. Tras unos instantes toca la parte más delicada y la que nos dio fail la pasada semana. La selección del archivo DTB que se encarga de arrancar la TV Box. Podemos ver cómo en la versión 4.6 Test disponemos de tres archivos DTB para la TV Box S905X4. Sin embargo, ninguno de estos conseguirá hacer funcionar Emuelec en nuestro HK1R Box. ¿Qué haremos ahora? Pues para localizar un DTB válido para este modelo de TV Box accederemos a los foros de CoreELEC, al hilo que trata el funcionamiento de CoreELEC en la HK1R Box. Con fecha 10 de junio se publicaron los DTBs con los que podremos arrancar la TV Box. Por supuesto, os dejaré el link abajo en la descripción. Habrá cuatro archivos DTB distintos. Yo los descargaría todos y probaría de mayor a menor probabilidad de coincidencia con nuestro modelo exacto de TV Box. En mi caso concreto, el archivo DTB que funcionaba era el sc2-s905x4-4g.dtv. Lo copiaremos y pegaremos en la raíz de la tarjeta Emuelec y a continuación cambiamos el nombre de dicho archivo por DTB.img. Confirmamos el cambio y listo, ya estaría todo a punto para poner a funcionar este Emuelec 4.6 Test. Lo último será, como siempre, botear apretando el botón del fondo del conector jack AV mientras damos corriente para que el sistema arranque. Y ya tendríamos funcionando Emuelec 4.6 Test en nuestra TV Box Bontar HK1 Rbox. Por supuesto, para los escépticos, muestro cómo entrando en el menú podremos ver que, efectivamente, se trata de Emuelec 4.6 Test. Y, efectivamente, de nuevo, estamos con un procesador S905x4. Probamos a continuación un par de juegos, previa transferencia de ROMs evidentemente, para verificar que funciona como debe. La pregunta obligada a estas alturas es, ¿merece la pena comprarse un TV Box con S905x4? Pues, ahora mismo, para hacerlo funcionar con Emuelec, la respuesta es... depende. Ahora mismo, el soporte que tiene Emuelec, Emuelec 4.6 Test, para TV Box con S905x4 es bastante limitada. Y, o bien, sabes muy a tiro hecho que TV Box o que modelo de TV Box es compatible con Emuelec 4.6 Test, o bien, esperas un poco a que se aclare un poco el tema de este tipo de procesadores con Emuelec. Lo importante a día de hoy, en todo caso, es que la diferencia de precios entre un S905x3 y un S905x4 es relativamente poca, pero habría que analizar qué diferencia de rendimiento hay entre estos dos tipos de procesador. Por lo tanto, en breve se viene una comparativa entre el T95 Max Plus con un procesador S905x3 y este HK1 Rbox con un procesador S905x4 para ver realmente si esa diferencia en cuanto al tipo de procesador supone una diferencia importante en cuanto a rendimiento, sobre todo en las plataformas más exigentes. Si te ha gustado este mini vídeo, por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta o pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Rotalovers. ¡Suscríbete al canal!